¡Pum! ¿Cómo están gente linda? He sido bien transparente siempre en los vídeos Cuando estoy bien te digo ¡Genial! Espero que tengan un día genial Yo la verdad que lo estoy pasando bastante bien Y cuando estoy mal lo he dicho La verdad que en estos momentos estoy pasando por un mal momento Es por eso mismo que tengo que hacer este vídeo Porque ahora que estoy en esa situación Es cuando tengo que hacer este vídeo No lo puedo hacer en otra ocasión Lo dejo muy claro Los problemas son personales No voy a hablarte aquí de los problemas que tengo Ni pedirte ¡Ey! Apóyame Ni nada de eso El motivo de este vídeo es el siguiente Da lo mismo de donde eres Da lo mismo del país que veas Da lo mismo la religión que tengas Da lo mismo la raza El color de piel Los ojos Etcétera, etcétera Tú puedes estar pasando también por un terrible o un mal momento Cada momento se siente bastante fuerte Por un lado angustia Quizás por otro lado enojo Quizás por otro lado resignación Quizás por otro lado no te sientes valorado Quizás por otro lado crees que tus planes no están saliendo bien Lo dijo Will Smith en búsqueda de la felicidad Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo Ni siquiera yo Si tienes un sueño Tienes que protegerlo Las personas que no son capaces de hacer algo por ellos mismos Te dirán que tú tampoco puedes hacerlo Termina la frase con la pregunta ¿Quieres algo? Ve por ello y punto Y entiende esta frase porque es muy fuerte Ser realista O sea, ser realista Es el primer paso para la mediocridad Las personas que piensan de forma realista Son las personas que no creen en talento Las personas que no creen en ti ¿A qué me refiero con esto? Esto es como los ejercicios Si comienzas a hacer ejercicio de brazos, por ejemplo Y en el número 10 No puedes más Ok, estás haciendo lo que toda persona haría Ya no puedo más Lo dejo ahí Pero ¿Cuándo comienza lo difícil realmente? ¿Cuándo comienza lo verdaderamente fuerte? Porque ¿Cuántas personas te van a decir Ey, te estás matando haciendo eso? Estás dedicando mucho tiempo a eso O eso no se debe hacer No se puede hacer ¿En qué estás pensando? Pero es ahí cuando comienza recién lo fuerte Lo difícil Y el camino fuerte Y el camino Esto es muy especial Porque el camino es para ti No es para las otras personas Las otras personas no van a estar ahí Si tú piensas que has llegado acá Y nada te ha resultado Y todo ha sido malo Puedes ocupar términos como Frustración Como no sirvo para esto No tengo talento No sirvió Tengo a todo el mundo en contra Ellos tienen razón No puedo hacerlo Pero ¿Sabes qué? Si llegaste hasta acá No es que no lo puedas hacer Si llegaste hasta acá Tampoco es frustración Porque aprendiste algo en el camino Y no te salió bien en ese momento Lo intentaste una vez Dos, tres veces Cuatro veces Vas a dejar todo ahí O sea, para ti ese es el motivo de vida Para ti la idea es correr ¿No? Porque no puedes Entonces como no puedes ¿Tú crees que lo mejor sería correr? Hay diez caminos Has probado siete que están mal Tienes la experiencia ya de los siete Ya sabes qué hacer Qué no hacer Cómo hacer las cosas bien Cómo no hacerlas bien Te quedan tres caminos O dos caminos O un camino Y lo vas a dejar ahí Vas a correr Bueno Ya basta de correr Basta Te dicen que eso no está bien Que tú no puedes Que tienes que poner los pies en la tierra Te pregunto algo Porque esto no lo va a decir un médico Un astronauta Un psiquiatra Un psicólogo Un experto en medicina Tú sabes que la primera persona Que creyó en la ampolleta Lo trataron de loco Sabes lo inverosímil Que se veía eso Electricidad en una bombilla Sabes lo loco que se veía eso Tiene que ir más lejos Y algo de la música urbana por ejemplo Kendo Un artista de música urbana Considerado uno de los mejores Que escribe música A los 22 años Vivía en la calle Y no sabía leer Ni escribir Una persona Que hoy es considerada Una de las mejores personas En la música urbana Escribiendo letras No sabía leer Ni escribir ¿Y de dónde crees Que salieron su idea? ¿Cuántas veces tú crees Que lo trataron de tonto? De que no sirve Pero todo estaba acá Acá Porque te pueden limitar todo Todo te lo pueden limitar Pero las ideas De Tomás Alva Edison De Kendo Caponi De la persona Que inventó el wifi El wifi no se veía hermano ¿Tú cómo crees Que quedó Esa persona cuando explicó Mira sabes que Esto Tiene desde aquí Hasta acá Oye pero yo no veo nada No es que Es invisible Sabes lo ilógico Que se veía en esa idea Que algo no nos deja dormir Si algo nos persigue También Que algo Está ahí ¿Crees que la mejor idea Es correr? Estarte a correr ¿Crees que Eso está bien? No es que no sirvió para nada Tienes la experiencia Tienes El 90% Del camino Ahí Ya recorrido Ya aprendiste Ciertas cosas Ahora te pregunto ¿Cómo quedarían Las personas Las mismas que te critican Las mismas que hoy en día No te quieren quizá hablar Hoy en día No están a favor de eso No están a favor de tu idea No creen en ti No piensan Lo mejor de ti No te apoyan ¿Qué crees que te dirían? Si vieron que después de tanto luchar Tienes lo que quisiste Cierra los ojos Por Por unos segundos Y piensa Vete a ti mismo con eso Con lo que tú quieres No con bloqueo No de que esto Es que No te preocupes por el mañana No te preocupes por los demás Y la pregunta no es si servirá o no Porque lo único que no tiene solución es la muerte Entonces Sí o sí Va a servir lo que tú quieres Pero ahí está el problema Vas a seguir corriendo Vas a darte una palmadita Decir Sabes que tienen razón los demás Hacia adelante Tú tienes que creer en ti Porque cuando todo salga bien Cuando tengas los frutos de lo que quieres Y de lo feliz que estás Y estarás riéndote Feliz Los demás ¿Sabes lo que dirán? Las mismas personas que te pueden criticar Estarán aplaudiendo No creas que ellos van a aceptar sus errores No creas que ellos van a aceptar Que estuvieron equivocados Te van a aplaudir Te van a decir que siempre creyeron en ti Es más Te van a decir Wow Eres tremendo O tremenda Siempre te van a apoyar Cuando hagas las cosas con el corazón Y con convicción Pero para eso Tienes que aceptar El reto No tienes que seguir corriendo Tienes que creer en ti Tienes que verte así Para finalizar el video Solamente Debo decir que tienes que creer en ti Tienes que creer en ti Sin importar lo que digan Como lo dijo una persona muy sabia De hecho Cuando alguien te diga Ser realista Ser realista Es el primer paso Para la mediocridad Y entiende esta frase Porque es muy fuerte O sea Ser realista Es el primer paso Para la mediocridad Las personas que piensan De forma realista Son las personas que no creen en talento Las personas que no creen en ti Las personas que no creen De lo que tú eres capaz de hacer Pero esas personas Están desde aquí hacia afuera No pueden entrar a tu mente No pueden estar acá El miedo Y el temor Solo existen en nuestros pensamientos En lo que pasará En lo que ¿Qué pasaría si? En lo que Está mal Porque El miedo Y la autocrítica destructiva Solamente existen En nuestros pensamientos Y la mayoría Son pensamientos Ligados al futuro A cosas que Aún no ocurren Es decir Que ese miedo Ese miedo Ese terrible miedo Que hoy te embarga Es producto De tu imaginación Termino este video Con esto Ya está claro Son dos opciones Correr ¿Hacia dónde te lleva? Correr No crees que termina ahí Empieza otro problema Y corres de nuevo Empieza otra cosa Y corres O el parar Enfrentar eso Recuerda que cuando seas feliz Los demás estarán mirando Cuando las cosas se ponen difíciles No las quieras hacer Tienes que luchar por ello Cree en ti No creas en lo que los demás dicen No, estás mal Cree en ti Bueno Un abrazo a todos Besos y cariños Bye to bye Y que estés muy bien De verdad 입 a... No